¿Un chicle? ¿Que me compre? Claro que si cucarachín, ¿que mas estas vendiendo? Mazapán, mazapán y chicle, también paleta a dos monedas, si quieres se los doy gratis. No no no, como me los vas a regalar cucaracha, por cierto estas comiendo bien. A veces, a veces me encuentro un poquito en la basura. ¿Y tus papás? ¿Me abandonaron al nacer? ¿Vendo chicle, chicle y mazapán? Dame todo, no importa cuánto cueste. Espero que estos 500 billetes sean de ayuda. Gracias, gracias buen nombre.